Bueno, hola preciosa, ¿cómo estás? Qué gusto. Sí, sí, ¿sí hoy en la noche? ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo que no? ¿No? ¿Cómo de que no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a mí no me gusta que me digas que no. No, mañana, mañana. ¿Tampoco? ¿El viernes? ¿Tampoco? No, 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 no. No, ¿sabes qué? Luego lo vemos, luego lo vemos, luego lo vemos, ahí lo vemos. Dile que no y le van a dar más ganas. Normalmente todos los hombres nos encantan los retos. Los hombres somos, ¿cómo decirlo? Eh, animales conquistadores, perdón por lo de animales, habrá quienes no lo sean tanto, pero dentro de nosotros existe ese fuego, esas ganas de estar conquistando lo imposible. Mientras más difícil, más ganas. Mientras más complicado, más ganas. Mientras más te dicen que no, más le empujas. Por ejemplo, no me toques a... Ah, no. ¿Sabes qué? No, no voy a... Ah, no. Uno, dos y tres. ¿Sabes qué? Yo no quiero andar. Ah, no. El hombre es de retos. ¿A qué voy con esto? ¿Qué te quiero decir, hermosa, con esto de dile que no y le van a dar más ganas? Cuando la mujer es tremendamente complaciente, pues obviamente el hombre es muy feliz, creces con ella, te desarrollas, es muy bonito tener una pareja, pues, muy complaciente, pero te llega a cansar, llegas a hartarte porque para todo dice que sí. Brinca y brinca. Agáchate y se agacha. Acuéstate y se acuesta. Ahorita no. Ah, pues entonces no. Ahorita sí, entonces sí. Mañana sí, entonces sí. Y así te cansa. ¿Por qué? Porque no le generas retos a tu pareja. Te le pones facilita, digámoslo de alguna manera. ¿Qué es lo que estamos buscando? Dile que no, para que le den más ganas. ¿A qué le vas a decir que no? Eso solamente tú lo sabes. En algún momento de intimidad. No, 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 no. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que por ahí no? Clásico, clásico. Pero tú debes de saber manejar esa negatividad para generar más ganas en tu pareja. Sobre todo, decirle conquístame, muévele, trabajale, no sé, invéntale, convénceme, convénceme. Sí, convénceme, porque conmigo no te va a ser tan fácil como con las otras. Pero no, no hablemos de eso. Simplemente, mientras más complicado, más ganas le dan al galán de conquistar. Haz la prueba. Tampoco te le pongan muy difícil porque, pues, te van a mandar allá tres vueltas para aquel lado, pero mientras más complicada se ponga la cosa, más valor le da la persona. Eso es completamente normal. No sucede a todos los seres humanos. Los que trabajan muy duro, valoran las cosas mucho. Los que les llega fácil, fácil se les va. Así que tú decide si quieres ser fácil o un poquito complicada, dificilona, valiosa. Híjole, me costó mucho trabajo conquistarla, la voy a cuidarla, voy a proteger. Ay, mis chiquitos bebés, hay que pelearse mucho por las mujeres. Y normalmente cuando tú la ves muy hermosa, dices, híjole, como que no es de mi talla porque creo que está demasiado bonita y no soy como para él. Claro que siempre hay un roto para un descosido, pero la ves difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la que es muy bonita se siente muy segura y se niega muy fácilmente. La que no, pues ya sabemos. El caso es que niégate, di que no para que le den más ganas. Es una fórmula. Haz la prueba. No tengo que decirte cómo porque tú ya sabes. No tengo que decirte los cinco puntos importantes, los tres puntos importantes, los veinte puntos importantes para decir que no. Eso ya lo sabes, está en tu naturaleza femenina. Simplemente sé bella, hermosa, deseable. Bueno, y dile que no. Y vas a ver que las cosas cambian. Soy tu amigo Jorge Luis el Mago y espero que esto pues te dé un poquito de valentía, de valor, de cómo decirlo para saber decir que no y generar un poquito más de interés. Como siempre recuerden y recuérdenlo muy bien, cuiden a los niños y a las niñas que son el futuro del mundo.